Para el nuevo presidente de Ángel Raúl Hoyos, la justicia dominicana debe dar respuesta no solo por el caso Quirinito, que ha desvelado la debilidad y complicidad en el sistema. Mientras Pedro Brache, presidente del CONED, dijo que es preocupante saber que ocurren casos como este, por lo que demanda respuesta para la sociedad. El caso preocupa, preocupa porque si en verdad ha pasado lo que se supone, que en este caso la persona que se anda buscando está viva y ha burlado a todas las autoridades, entonces hay que hacer una inspección, una retroinspección de cómo que esto puede suceder y cómo pudiera evitarse en el futuro. Como Ángel, lo que siempre abogamos es porque la justicia llega hasta su último recurso. Entonces, obviamente tenemos que averiguar qué realmente pasó ahí y que la justicia haga su trabajo. Sobre las primarias, que mantiene paralizada la continuación del estudio de la ley de partidos y agrupaciones políticas, Brache manifestó que hay temas más importantes, por lo que no debe pasar de este año su aprobación. Para nosotros lo importante no es si las primarias son abiertas o cerradas, lo importante es que exista un nuevo marco legal que permite el fortalecimiento del sistema de partidos y una ley electoral que permita tener un marco legal que mejore las condiciones para las elecciones de 2020. Y no podemos olvidarnos que no está en juego solamente la candidatura presidencial, está en juego todas las candidaturas y las posiciones electivas en todos los partidos. Ambos hablaron en el acto de presentación de la nueva directiva de la Asociación de Jóvenes Empresarios. Les informó Carolina Lorenzo. La Asociación de Jóvenes Empresarios